Teleantioquia y el Club de la Prensa presentan La celebración Día del Periodista 2016 y entrega de los premios de periodismo Manuel del Socorro Rodríguez Buenos días, a todos los asistentes a este acto les solicitamos que por favor pongan en silencio sus equipos celulares Saludamos a todos los televidentes de Teleantioquia que nos acompañan en directo en esta transmisión La celebración del Día del Periodista nació el 9 de febrero de 1791 con la aparición del primer periódico en Colombia, papel periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá el cual era dirigido por el cubano Manuel del Socorro Rodríguez de la Victoria Desde allí escribieron algunos de los más importantes próceres colombianos como Antonio Nariño, Francisco Antonio Osea, Francisco José de Caldas, entre otros y las temáticas eran diversas la vida cotidiana y social de las colonias el rescate de valores literarios la actividad militar y civil de la metrópoli y sus posesiones y los desarrollos de la ciencia y el saber de aquella época Con Rodríguez de la Victoria se inició el ejercicio del periodismo profesional en Colombia y por tanto los periodistas colombianos lo asumimos y la nación lo consagró en la Ley 51 de 1975 Hace algunos años algún parlamentario periodista para inmortalizarse logró establecer otra fecha del Día del Periodista para el 4 de agosto pero nosotros en Antioquia y el Club de la Prensa continuamos con la tradición y lo seguimos haciendo cada 9 de febrero Por esta razón el Club de la Prensa de Medellín ha denominado su galardón anual como Premios de Periodismo Manuel del Socorro Rodríguez los cuales estaremos entregando en la mañana de hoy a los muy ilustres periodistas que han sido elegidos por nuestra Junta Directiva y según las nominaciones hechas por integrantes de nuestra entidad Para comenzar este acto los invito a ponerse de pie para escuchar en la voz cantante del tenor lírico Mauricio Ortiz el himno nacional de la República de Colombia ¡Oh gloria inmarcesible! ¡Oh júbilo inmortal! ¡En surcos de dolores el bien germina ya! ¡Oh gloria inmarcesible! ¡Oh gloria inmarcesible! ¡Oh gloria inmarcesible! ¡Suscribilo inmortal! En surcos de dolores el bien germina ya Cesó la horrible noche, la libertad sublime, derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya, el bien germina ya. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya. Pueden sentarse. Nos honran con su presencia en la mañana de hoy, el alcalde de Medellín, doctor Federico Gutiérrez Zuluaga y el señor gobernador del departamento de Antioquia, doctor Luis Pérez Gutiérrez. A ellos muchas gracias. Saludamos al presidente del Club de la Prensa de Medellín, periodista Juan Carlos Velázquez Estrada. A la vicepresidente, periodista Marta Hoyos Franco. Al secretario general, periodista Roger Vélez Castaño. A los demás integrantes de nuestra junta directiva, periodistas César Pérez Berrío, Gloria Gómez, Yolanda Bedoya, Francisco Javier Arias, Adriana Yepes, Soraya Duarte y J. Jairo Hoyos. Nuestro cordial saludo, al igual a todos los integrantes de nuestro Club de la Prensa de Medellín. Agradecemos la presencia de las juntas directivas y de los representantes de otros gremios del periodismo antioqueño, el SIPA, el SIPE, ACOR, SECOR, la Academia Colombiana de Relaciones Públicas, la Sala de Ceremonial y Protocolo de Medellín, el cuerpo consular acreditado ante nuestra ciudad. A los representantes de los gobiernos de Medellín y Antioquia, del Consejo Municipal de Medellín y de la Asamblea Departamental de Antioquia, a los dirigentes gremiales y a los representantes de las universidades con las cuales hemos llevado a cabo nuestros convenios de cooperación y formación académica a lo largo de 13 años. A don Manuel Molina y a los representantes de los hoteles Dan Carton, institucionalizados ya como la Casa de la Prensa y sitio para la realización de los diplomados de cada anualidad. A los miembros de nuestra Policía Metropolitana, a los familiares de los homenajeados, a los periodistas de diferentes medios, a todos ustedes, gracias por asistir. Saludamos a nuestros homenajeados en este año. Nos sentimos muy orgullosos de poder reconocer su sapiencia, su ejemplo, su profesionalismo. Y saludamos especialmente hoy a los familiares de los periodistas fallecidos en este último año. Ya que hemos hecho los saludos protocolarios, solicito omitirlos a quienes tomarán la palabra en la mañana de hoy. Ha llegado a nuestra coordinación mensajes de felicitación por el Día del Periodista. Queremos destacar el rector de la Universidad de Antioquia, el doctor Mauricio Albiar Ramírez, en el cual dice que comparte el mensaje de felicitación y consideración de la celebración del Día del Periodista en atención a la labor vital que constituye informar y divulgar sobre los destinos del país. E igualmente, por la crítica y el papel histórico de quienes nutren con su capacidad comunicativa la vida nacional, política, económica y el desarrollo social del país. El periodismo es inherente a nuestra gestión universitaria, porque su esencia es también la búsqueda constante del conocimiento y al estar fundamentado desde una visión humanista, nutrida por su capacidad para evidenciar, cuestionar y promover nuestro quehacer institucional. Es el mensaje del rector de la Universidad de Antioquia. Agradecemos también a las empresas, entidades y personas que han hecho posible este acto. Asamblea Departamental de Antioquia, Medellín Convention Bureau, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Cámara de Comercio de la Urra Azul, Cámara Lúcida, Comunicaciones Efectivas, Cementos Argos, Con Fama, Con Fenalco Antioquia, Contraloría General de Antioquia, Contraloría General de Medellín, Fábrica de Licores de Antioquia, Fenalco Antioquia, Hoteles Dan Carton Medellín, Estrella Estéreo, Gana, Gana, nos estamos transformando para estar más cerca de ti. Grupo Argos, Grupo Orbis, Grupo Sura, Institución Universitaria Pascual Bravo, Mauricio Ortiz Tenor, Metro de Medellín, Movilia Group, Percival Producciones, Puerta del Norte Centro Comercial, Conjunto Inmobiliario San Fernando Plaza, Taxi Individual, TV Cámaras, Tele Medellín, Tele Antioquia, In Memoriam, homenaje a los periodistas fallecidos. Una llama eterna es una antorcha o un fuego que arde continuamente por un periodo indefinido. El fuego es eterno, es una larga tradición en muchas culturas y religiones. En la tradición judía, la práctica comenzó cuando el profeta hebreo Moisés supervisó la construcción de la menorá, un candelabro de siete brazos que ardería continuamente. En la antigüedad, las llamas eternas fueron alimentadas por madera o aceite de oliva y en la actualidad por una fuente controlada de gas propano o gas natural. Las llamas eternas son usadas frecuentemente como reconocimiento y recuerdo de personas o hechos de importancia nacional o grupo de personas valientes y nobles, conectadas a algún evento o también a un fin, como la paz mundial. La nuestra es la única llama eterna que hay en Colombia. La llama eterna que conmemora, por ejemplo, a John F. Kennedy tras su asesinato en 1963, fue la primera vez que a una persona conocida a nivel individual se le dio ese gran honor. Desde entonces, las llamas eternas flamean día y noche con más frecuencia en todo el mundo para honrar la pérdida de personas de gran importancia, además de los principales acontecimientos trágicos y trascendentales. Esta llama está cumpliendo cinco años encendida. Debajo de ella, en placas de mármol, están inscritos los nombres de aquellos periodistas antioqueños de nacimiento o que bajo nuestra región ejercieron este oficio que hoy nos convoca. Hoy, como cada 9 de febrero, queremos recordar con gratitud, con respeto, con admiración, a los colegas que fallecieron en los últimos meses. Son ellos, Carlos Ariel Espejo, Iván Madrid Arcila, Carlos Quintero Arroyave, José Saldarriaga, Aurelio Calle, Alberto Restrepo Restrepo, Julio César Posada, falleció hace 10 años, fue fundador del periódico Vivir en el Poblado y lo habíamos omitido involuntariamente en nuestra placa, hoy la colocamos. Y los colegas de Teleantioquia, Diego Colorado y Dorancé Herrera. Y hace menos de una semana falleció el fundador y director del periódico El Suroeste, Álvaro Valencia Cano, ganador precisamente en el 2014 del premio de periodismo que nosotros entregamos en la categoría de medio alternativo. Al respecto, nos llegó un mensaje de condolencia y acompañamiento enviado por el doctor Augusto Posada Sánchez, presidente del Fondo Nacional del Ahorro, en el cual le dice a su familia y al equipo de trabajo del periódico El Suroeste que Álvaro sembró en Amagá y en especial en el suroeste antioqueño semillas de esperanza, sentido de pertenencia y mucho liderazgo para llamar la atención hacia la solución de cada una de las carencias de esta región. Todos ellos están inscritos desde hoy en una de las placas que sirven de base a nuestra llama eterna, este monumento creado por el club para honrar la memoria de los colegas que han fallecido y que no queremos dejar en el olvido, la cual va a ser descubierta a continuación por parte de una comisión a la cual invito, encabezada por nuestro presidente del Club de la Prensa, Juan Carlos Velázquez Estrada y el expresidente César Pérez Berrío. Y ya que han tenido la deferencia de asistir el señor alcalde y el señor gobernador, también les pedimos que los acompañen a develar la placa. Por favor, señores. A todos los asistentes les solicitamos ponerse de pie, pero permanecer en sus puestos mientras ellos develan la placa y regresan. Ustedes la apreciarán al final. A todos los asistentes les solicitamos ponerse de pie a la placa y regresan 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 a la placa. Ustedes la apreciarán al final. A la placa y regresan 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 a la placa. A la placa y regresan 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 a la placa. Y para todos ellos, para los que se fueron antes de tiempo, a quienes recordamos hoy Para todos los periodistas inscritos en estas placas de mármol en nuestra llama eterna Más que un minuto de silencio les ofrecemos una oración Y como ofrenda una pieza musical en la voz de nuestro invitado el tenor lírico Mauricio Ortiz Quien interpretará Ave María de Giulio Caccini Adelante maestro Amén 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 Amén. 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 Buenos días, señor gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, invitados especiales y colegas. Hoy, cuando estamos reunidos para conmemorar la pasión que sentimos por nuestro sagrado oficio de periodistas, quiero compartir en nombre del Club de la Prensa algunas reflexiones sobre lo que hacemos. Comillas. El periodismo ha perdido la seriedad e influencia que tenía, cierro comillas. Esta dura afirmación fue pronunciada hace un mes por el Nobel Mario Vargas Llosa al recibir un premio internacional de periodismo. Y al escucharla volví a sentir lo que en otras oportunidades ya me generaba inquietud, es que definitivamente debemos reflexionar sobre el papel que está cumpliendo el periodismo en la era de la sociedad del conocimiento y de las nuevas tecnologías. Para avanzar en este análisis, déjenme compartir con ustedes un ejercicio elemental que estoy haciendo hace algún tiempo, que consiste en recuperar el significado de las palabras. Porque aunque en épocas del Twitter, Facebook e Instagram suene extraño, las palabras significan, tienen significado. La RAE, Diccionario Real Academia Española de la Lengua, me va a ayudar con el significado de dos palabras, periodista y periodismo. ¿Qué es el periodismo? Según la RAE, captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico de la información en cualquiera de sus formas o variedades. ¿Qué es un periodista? Según el Diccionario. Persona profesionalmente dedicada a un periódico o a un medio audiovisual a tareas literarias o gráficas de información o de creación de opinión. Después de leer los significados, encuentro valiosas coincidencias. Se habla de tratamiento de la información, no de simple registro, es decir, no somos megáfonos. Y se habla de creación de opinión, es decir, tenemos algo que aportar. Así las cosas, miremos cómo lo estamos haciendo y si estamos cumpliendo con el significado universal de periodista y de periodismo. Son muchas las tentaciones que nos desvían en la ruta. El rating, el afán de protagonismo, el creernos jueces y la falta de preparación, entre otros temas. Volviendo con Vargas Llosa, complementaba que el mayor cambio que ha tenido el periodismo es, comillas, que se ha banalizado mucho y se ha convertido en una forma de entretenimiento y de diversión, cierro comillas. En Colombia, y no es la primera vez que lo advertimos, por momento hemos perdido la brújula y se ejerce un periodismo que enjuicia y condena, que pareciera tener como trofeo la caída de algún funcionario o acabar con la vida de un ciudadano. Lo nuestro es simple y concreto, entregar información a los ciudadanos para que sepan qué está pasando y puedan tomar mejores decisiones. Hoy el Club de la Prensa quiere destacar a través del premio a colegas que consideramos que trabajan por hacer la diferencia. Rodrigo Pareja en Vida y Obra, Germán Jiménez en Prensa, Jorge Eusebio Medina en Radio, Liliana Vázquez en Televisión, Universo Centro en Medio Alternativo, Volar en la categoría Revista, Octavio Gómez en Medio Alternativo, Electrónico Perdón y Patricia Nieto en la de Profesora Universitaria. Quiero terminar volviendo a la reflexión de Vargas Llosa, comillas. Hoy, salvo excepciones de una minoría que se interesa por el periodismo de investigación y de opinión, el periodismo es un instrumento de diversión, cierro comillas. Quiero invitarlos para que el periodismo de Antioquia y Medellín siga siendo parte de esa minoría que cita el Nobel Vargas Llosa y a trabajar por entregarle a los habitantes de nuestro territorio mejor información para que alcancen la categoría de ciudadanos que propone la filósofa alemana Anna Arendt. Ciudadano no es aquel que habita un territorio, ciudadano es el que participa activamente en su construcción. De ese tamaño es el reto del periodismo. Buen día y para todos felicitaciones. Entrega de los premios Manuel del Socorro Rodríguez. Anunciamos los premios en sus ocho categorías y a quienes harán su respectiva entrega. Solicitamos que al ser nombrados suban al estrado para recibirlos. Inicialmente solicito que suban a esta tarima los miembros de nuestra junta directiva quienes harán entrega de la estatuilla que evoca nuestra llama eterna. Marta Hoyos Franco, por favor. Francisco Javier Arias, Jaime Tatis del Valle, Gloria Gómez, Adriana María Yepes, Yolanda Bedoya, Roger Vélez y Juan Carlos Velázquez Estrada. Premio Manuel del Socorro Rodríguez 2016 en la categoría Prensa. Conferido por el Club de la Prensa de Medellín para el periodista Germán Jiménez Morales. Germán Jiménez, periodista del Colombiano, ha realizado diferentes investigaciones, entre ellas recientemente las relacionadas con Plaza Mayor, Alcaldía de Argelia, seguimiento al caso de Interbolsa, entre otros temas. A esto se suman más de 10 libros. Uno de ellos, Intocables EPM y Pescadero Ituango, la central de las ambiciones. Entrega el premio a la vicepresidenta del Club, Marta Hoyos Franco. Categoría Radio, para Jorge Eusebio Medina Correa. Actualmente Jorge Eusebio es director de Blue Radio en Antioquia. Se ha desempeñado también como director de noticias en RCN. Ha sido ejemplo de objetividad, investigación, búsqueda permanente de la verdad. Capacidad de trabajo en equipo como verdadero líder que sabe guiar con el ejemplo. En su trabajo ha reflejado su convicción y amor por la radio. Su aprendizaje lo ha proyectado además a sus alumnos, quienes han aprendido de su valiosa experiencia y gran conocimiento. Hace entrega Jaime Tatis del Valle, integrante de nuestra junta directiva. Categoría Televisión, para Liliana Vázquez Peláez. Presentadora de Telemedellín, comunicadora social y psicóloga, quien durante varios años ha llegado a la gente de los barrios y a la comunidad en general, a través de un periodismo de cercanía, de respeto por las personas. En sus diferentes programas ha manejado la pedagogía y la educación, atendiendo el deber ser del periodismo y a la generación de una cultura y convivencia ciudadana. Hace entrega Gloria Gómez, integrante de nuestra junta directiva. Categoría Revista, para volar, aerolínea de la Aerolíneas Atenas. Una publicación con sabor a país que describe temáticas para entretenerse, enterarse de los nuevos estilos de vida, historias de los destinos a los cuales la aerolínea acerca a los usuarios en su viaje constante para redescubrir y conectar las diferentes regiones de Colombia. Hace entrega Francisco Javier Arias. Reciben la señora Luz Miriam Rey, directora de la revista y gerente de Satena, y el coronel Oscar Zuluaga Castaño, vicepresidente de la Aerolínea. Categoría Medio Alternativo, para Universo Centro. Medio que hace un periodismo profundo, independiente, que combina el manejo de géneros para abordar temas y problemas de ciudad, explorados muy esporádicamente en medios masivos. Además, se está convirtiendo en una escuela de muy buenos redactores. Hace entrega del premio Adriana María Yepes, miembro de nuestra Junta Directiva. Recibe su premio el director Juan Fernando Ospina. Categoría Medio Digital, para el blog OctavioGómez.com. Un medio reconocido en Antioquia. Un medio reconocido en Antioquia que registra con rigor, creatividad y seriedad diferentes hechos políticos, económicos y turísticos de la ciudad, de la región y del país. Hace entrega del premio Yolanda Bedoya, integrante de nuestra Junta Directiva. Recibe Octavio Gómez Quintero, creador y director del portal. Les solicito a los galardonados que se queden en la tarima y que los miembros del club, los integrantes del club que han entregado los premios, tomen sus puestos. Pero les pido el favor a los galardonados que se queden en la tarima principal. Muchas gracias. Categoría Profesor Universitario, para Patricia Nieto Nieto. Profesora titular de la Universidad de Antioquia. Doctora en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Ha sido ganadora del premio Latinoamericano de Periodismo José Martí, de la Agencia de Prensa Latina, en 1992. Ganadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, 1996. Del Premio Nacional de Cultura, Universidad de Antioquia, en el año 2008. Y del Premio a la Mejor Obra Bibliográfica del Círculo de Periodistas de Bogotá, en 2013. Hace entrega del premio Roger Vélez, miembro y secretario del Club de la Prensa. Recibe la profesora Patricia Nieto Nieto. Tengo el honor de presentarles el premio a toda una vida y una obra en el periodismo, para Rodrigo Pareja Montoya. Rodrigo Pareja tiene en su haber cerca de 50 años de trayectoria, en diferentes medios de comunicación, hablados y escritos del país, que dan cuenta de la tenacidad, rigurosidad y seriedad en el manejo de la información. El Club de la Prensa de Medellín le hace no solo entrega del premio, sino también de la siguiente resolución. Resolución 001 de 2016, mediante la cual se otorga el premio de periodismo Manuel del Socorro Rodríguez del Club de la Prensa de Medellín, en la categoría Vida y Obra 2016. Artículo primero, que por decisión de la Junta Directiva del Club de la Prensa de Medellín, se crearon los premios de periodismo Manuel del Socorro Rodríguez en ocho categorías, para destacar como ejemplo del ejercicio profesional a personas y empresas que se destacan en su labor. Artículo segundo, que Rodrigo Pareja Montoya lleva más de 57 años ejerciendo el periodismo con pasión, tenacidad, emoción, constancia y profesionalismo. Artículo... Características que heredó de su maestro radial, Antonio Pardo García. Artículo tercero, que Rodrigo Pareja Montoya ha desempeñado el oficio periodístico en diferentes medios, como la radio y la prensa en Caracol, Bogotá y Medellín, RCN, Clarín, Todelar, Radio Net, Radio Bolivariana, Colmundo, La Voz de la Nostalgia, El Espectador y El Mundo. Artículo cuarto, que Rodrigo Pareja Montoya es reconocido por varias generaciones como uno de los mejores reporteros que ha tenido Antioquia en toda su historia. Papel que es urgente recuperar en el ejercicio del periodismo actual. Artículo quinto, que su rigor y respeto informativo generó la confianza suficiente para que siete gobernadores de Antioquia lo tuvieran como su jefe de prensa, cifra no igualada por ningún colega hasta la fecha. Resuelve artículo primero, exaltar con el premio de periodismo Manuel del Socorro Rodríguez del Club de la Prensa, categoría Vida y Obra, a Rodrigo Pareja Montoya. Artículo segundo, destacar su ejercicio periodístico desde la reportería como un ejemplo a seguir por las nuevas generaciones. Artículo tercero, hacer un llamado a través de su ejemplo para que el periodismo actual recupere la responsabilidad que debe tener el manejo de la información con sus fuentes y los ciudadanos. Artículo cuarto, la presente resolución será entregada el 9 de febrero en acto público convocado por el Club de la Prensa de Medellín con motivo de la entrega de los premios de periodismo Manuel del Socorro Rodríguez, dado en Medellín en el mes de febrero de 2016. Firma Juan Carlos Velázquez Estrada, presidente, Marta Hoyos Franco, vicepresidente, Rodrigo Vélez Castaño, Roger Vélez Castaño, secretario, Medellín, 9 de febrero de 2016. Hace entrega del premio el presidente del Club de la Prensa, Juan Carlos Velázquez Estrada. Recibe el galardonado, Rodrigo Pareja Montoya. Solicito a los premiados que se ubiquen para hacer la foto de rigor y continuar con el acto. Ayer... Exit... 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 Pueden retornar a sus asientos todos, menos Rodrigo Pareja. En nombre de todos los homenajeados, invito al ganador del premio de periodismo, Manuel del Socorro Rodríguez, a toda una vida y una obra, al periodista Rodrigo Pareja Montoya, con ustedes. Muy buenos días, señor gobernador de Antioquia, doctor Luis Pérez Gutiérrez, señor alcalde de Medellín, doctor Federico Gutiérrez Zuluaga, colegas todos que me acompañan, funcionarios, diputados, amigos todos. Gracias a 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 todos. nunca no acepto el ahorrofo premio que me ha conferido, sino para felicitarlo por la invaluable tarea que desde su fundación ha emprendido en busca del mejoramiento intelectual y profesional de quienes lo integran. resulta imposible medir cuantitativa y cualitativamente lo que significa para cada uno de sus miembros sean empíricos o graduados la experiencia y el conocimiento adquiridos mediante la serie de diplomados y otros eventos de carácter académico y cultural que ha llevado a feliz término como suele ocurrir con tantas cosas y situaciones en el país tenía que ser desde Antioquia por intermedio y ejemplo del Club de la Prensa que el periodismo colombiano visara esta bandera de la superación y de la mejor formación del periodista empeño plausible y modelo para todos un párrafo muy especial para congratular a mis colegas también honrados hoy por el Club de la Prensa Germán Jiménez Morales Jorge Eusebio Medina Liliana Vázquez Peláez Octavio Gómez Quintero y Patricia Nieto así como la revista Volar y el medio alternativo Universo Centro todos ellos justos merecedores de la distinción no podía terminar sin ofrendar un gran agradecimiento a mi familia que siempre me ha apoyado, gozado y sufrido a mis hijos Luis René aquí presente y Madalit ausente mis nietos Paula Andrea, Santiago y Juanita mi bisnieta Elaine, mi nuera Marta Cecilia y mi yerno Carlos Humberto notarán que no mencioné a mi esposa Adiela no lo hice por la sencilla razón de que vos mereces un lida parte ha sido el prólogo ha sido el prólogo, el contenido y el epílogo de estos casi 48 años de matrimonio que hemos compartido a vos te ratifico con toda mi alma lo he escrito por el poeta Tanguero y ustedes me perdonarán porque jamás me fallaste ni en las malas ni en las buenas y tus besos me alentaron si desmayaba mi fe porque cuando estuve enfermo y al borde del precipicio me cuidaste como madre con amor y sacrificio y fuiste un ponchito tibio en mi frío anochecer el premio y la emoción que me embargan son para vos Adiela para mis hijos mis nietos y mi bisnieta ellos lo merecen más que nadie a todos ustedes aquí presentes funcionarios amigos y colegas muchas gracias por acompañarme en este que para mí es un día inolvidable aplausos nos honran con su presencia en este acto el señor alcalde de Medellín y el señor gobernador de Antioquia es muy grato para nosotros por primera vez contar en estos premios con la presencia de ambos mandatarios por ello queremos invitarles a que hagan un saludo y una reflexión sobre nuestra celebración del día del periodista en esta mañana en primer lugar llamamos al señor alcalde de la ciudad doctor Federico Gutiérrez Zuluaga por favor alcalde yo no le pude ver la cara a Diela por allá pero aquí ya se la veo ahí nos la puso muy dura Rodrigo después de poema gobernador mire a ver como a igualar es usted felicitaciones Rodrigo de verdad a todo el equipo el club de la prensa para mi la verdad es muy emocionante poder estar aquí entre tantos amigos han sido muchos años de trabajo donde pude estar en el sector público ya siendo concejal durante ocho años los conocí a muchos de ustedes y ahora como alcalde de la ciudad pues sí que es un honor poder estar acá en esta celebración un saludo para todos los señores periodistas las periodistas en su día es muy importante de verdad la labor que ustedes ejercen y les agradezco como alcalde de la ciudad de Medellín a nuestro amigo Juan Carlos Velázquez Estrada presidente del club de la prensa pero cuando uno saluda a Juan Carlos es imposible dejar de saludar también a Javier entonces un saludo a nuestro amigo Javier señor gobernador Luis Pérez Gutiérrez y a todas las personas que nos están acompañando en esta mañana yo haría más bien una reflexión de la importancia que tiene el trabajo de cada uno de ustedes a mí la vida me da hoy la oportunidad de poder estar acá como alcalde de la ciudad de Medellín pero lo que pasa es que yo estoy aquí prestado durante cuatro años y la vida me dio la posibilidad la gran diferencia de esto es que ustedes ustedes ya han venido viendo pasar diferentes alcaldes gobernadores pero el trabajo de ustedes continúa y esa es la esencia de esto nosotros ocupamos unos cargos pero lo de ustedes es un tema definitivamente de vocación de servicio a la comunidad para nosotros es absolutamente necesario que siempre exista información y que esa información sea veraz y sobre todo que exista libertad e independencia que es lo que nosotros queremos promulgar sobre todo desde la alcaldía de Medellín un respeto absoluto por lo que ustedes hacen que informen de acuerdo a las realidades que tenemos en nuestra ciudad y ustedes día a día pues les toca vivir la ciudad como la vivimos nosotros desde la calle y yo he venido haciendo un trabajo desde que tomé la decisión de trabajar por mi ciudad y es acercarme cada vez más al ciudadano y ese trabajo que ustedes hacen es muy parecido al que yo hago solo que desde una óptica muy diferente y por eso lo respeto tanto porque ese trabajo de entender la realidad desde el barrio desde la calle desde lo que vive cada uno de los ciudadanos de Medellín es lo que permitirá que Medellín sea mejor y por eso cuando ustedes llaman la atención de diferentes problemas o retos o cosas importantes que tiene la ciudad para nada tiene que ser molesto para un gobierno al contrario se tiene que agradecer esa labor porque lo que estamos haciendo es visibilizar las cosas como son una ciudad como Medellín es una ciudad espectacular que no es una frase de cajón decir que lo mejor que tiene Medellín es su gente porque es lo que uno encuentra en todos los recorridos pero esas historias que ustedes día a día reseñan cuentan es lo que hace que Medellín cada vez se vaya fortaleciendo una cosa es el periodismo hoy y otra cosa es como a muchos de ustedes les tocó un periodismo muchas veces vetado no solo por presiones políticas económicas sino por presiones armadas y en épocas violentas que vivió la ciudad de Medellín eso muchas veces se va olvidando y por eso yo creo que los símbolos son tan importantes cuando ahorita fuimos con el gobernador y con Juan Carlos a develar los nuevos nombres que quedan en la placa de las personas que fallecieron los últimos años y que quedan ahí en la memoria de todos ese símbolo es muy importante y es la llama del símbolo de la libertad una llama que nunca se va a pagar pero que sobre todo tiene que permanecer en la memoria de cada uno de los medellinenses o sea que ustedes han hecho un esfuerzo invaluable y lo único que yo les pido es que sigan haciendo ese gran esfuerzo que de parte nuestra en una alcaldía que apenas comienza que lleva un mes y ocho nueve días pues que queremos acertar y que aquí solo hay buenas intenciones y que hay un respeto absoluto por el trabajo que ustedes hagan no solo yo pienso que mal se haría en decir no existirá veto es que eso no debería ni mencionarse no debe mencionarse porque si aquí lo que tiene que haber siempre es libertad de expresión y es lo que nosotros siempre queremos promulgar a través del trabajo que ustedes hacen día a día que fortalezcan esa gran labor para mí es un orgullo además poder contar en el equipo de trabajo con personas que hoy hacen parte también del club de la prensa donde está Gloria Gómez que hoy es secretaria de la mujer es que las mujeres van teniendo mayoría en diferentes espacios de ciudad hoy lo tienen para nosotros en nuestro gabinete y es muy importante y por eso también está Isolda María Vélez como secretaria de comunicaciones y yo creo que están muy bien representados y eso nos hace todos los días poner los pies sobre la tierra y yo digo que los medios de comunicación con el trabajo responsable y el trabajo periodístico que ustedes hacen día a día es un polo a tierra para la sociedad sigan trabajando nosotros tenemos unos retos inmensos en Medellín y yo por eso lo digo mucho miren yo no quería ganarme una alcaldía para venir a mostrar solo cifras que convengan políticamente yo quiero mostrar eso una ciudad real esa ciudad de carne y hueso que tiene aciertos y desaciertos pero que tenemos que hacerlos visibles para poder mejorarlos temas como la seguridad como la movilidad los grandes retos sociales que nosotros tenemos y eso es la única forma para nosotros entender día a día la ciudad que tenemos al frente y que gobernamos pero para que la mejoremos entre todos y yo si les quiero pedir un favor y no desaprovechar esta oportunidad miren Medellín es más que alcalde Antioquia es más que gobernador necesitamos a cada uno de los ciudadanos del lado de su ciudad y de su departamento por eso sigan con ese trabajo si nosotros logramos que es lo que tenemos que hacer a través de la cultura ciudadana como un ejercicio no solo de expresión artística sino de comportamiento de cada uno de los ciudadanos si logramos sacar lo mejor de cada uno de los ciudadanos de Medellín y de Antioquia esta región no la para nadie y no la para nadie pero con la ayuda y el trabajo que ustedes vienen realizando yo los invito es a que trabajemos en equipo pero que trabajemos en equipo siempre brindándoles esa independencia y ese respeto que les tenemos sigan trabajando sigan adelante para mí es un orgullo vuelvo y les digo poder estar acá en este símbolo en este espacio de ciudad y compartir un espacio con ustedes me seguiré encontrando con ustedes en diferentes espacios de ciudad pero estoy seguro que en el encuentro nos tenemos que ir encontrando es donde nos encontramos con el ciudadano que es el lugar común que es la calle que es el espacio público que es donde hoy está reflejada esta ceremonia y donde hoy bien están expuestos los nombres de las personas que hoy ya no están que nos han acompañado durante muchos años pero que sobre todo han dejado un legado feliz día para todos y muchas gracias y felicitaciones a todos ustedes escuchemos ahora al señor gobernador de Antioquia doctor Luis Pérez Gutiérrez muy buenos días muy buenos días para todos los queridos y para todas las queridas periodistas enviarles un mensaje de afecto a través del presidente del club de prensa el doctor Juan Carlos saludar muy especialmente a los homenajeados de nuestro querido alcalde que hoy nos ha expresado ese respeto y ese deseo de apoyar cada vez más un periodismo libre al igual que el alcalde yo siento una gran alegría interior de poder compartir con ustedes la celebración de este día del periodismo que en el fondo no es más que un homenaje a la libertad y al respeto por las palabras y por las ideas decía García Márquez que el periodismo es una pasión insaciable por la verdad quiere decir eso que el rumor que es la voz de nadie no tiene espacio en el periodismo que la calumnia que es la lepra de la palabra no va a encontrar nada ningún espacio en las expresiones de los periodistas y si eso es así nos indica que hoy estamos con los periodistas celebrando el día de la verdad la lucha porque lo cierto y la verosidad salga adelante y no podemos dejar que el periodismo pierda ese protagonismo que ha tenido siempre hoy paradójicamente los periodistas están en una lucha contra los medios de comunicación primero los periodistas hacían el medio de comunicación hoy pareciera que los medios de comunicación son más poderosos que los periodistas los medios de comunicación tienen unos propósitos y los periodistas tienen otros y en ese camino de los medios de comunicación caminar a sus propósitos a veces dejan con muchos moretones a los periodistas en el camino eso tiene que llevar a reflexionar porque hoy los ciudadanos somos esclavos de los periodistas y de los medios de comunicación hoy los ciudadanos piensan actúan comen se desarrollan de acuerdo a que los medios de comunicación y los periodistas nos estén indicando por eso tan importante darle más valor al periodista y al periodismo que es el que siempre está luchando por la verdad y buscar también que el periodismo y los medios de comunicación no solamente sean unos dictadores desde arriba como está ocurriendo hoy sino también que creo que fue lo que le entendí un poco al director Federico Gutiérrez nuestro alcalde buscar también que el periodismo y los medios sean la expresión del hombre de la calle que tengan un poco más de olor a pueblo que porque el pueblo las redes sociales y otras expresiones modernas pueden servirnos hoy para conseguir mucho más fácil la verdad y para entender las necesidades y las misiones y los propósitos de la gente por eso yo he dicho que el gobernador Luis Pérez no va a tener programa en Teleantioquia esa es la primera señal que quiero hacer un medio de comunicación libre un medio de comunicación que no esté interpretando únicamente al régimen sino que interprete a todos los ciudadanos y que bueno que ese programa que antes era solamente del gobernador en ejercicio se ha cambiado en un programa donde la gente se exprese donde la gente denuncia a los ilegales a los bandidos que creo que es un propósito conjunto que tenemos con el alcalde donde la gente diga que no está bien para que mejoremos la crítica es lo que más nos lleva a tener un gobierno de mejor calidad hay muchos gobernantes que se asustan ante la crítica ante la oposición hay muchos que creen que es importante acallar aquellos que están hablando de lo que a nosotros no nos gusta por el contrario los críticos los opositores los periodistas que dicen la verdad son los que nos hacen afanar y nos ponen a correr para que logremos metas mucho más grandes para las comunidades sea este día de mucha felicidad para ustedes para mi interior que respeto tanto el periodismo es también un día alegre un día que me permite en lo posible estar más tiempo con ustedes como lo va a estar durante este día y decirles que el día del periodista lo tenemos que establecer como el día de la verdad y el día de la libertad muchas gracias la gratitud la gratitud es en este momento obligada para nuestra asociación personas y entidades en las cuales no hubiéramos llevado a cabo este acto a feliz término al gran artista antioqueño que en buena hora abandonó el periodismo del tenor lírico Mauricio Ortiz al centro cívico de Antioquia Plaza de la Libertad su junta directiva y su administradora Astrid Arbeláez al doctor Fernando Correa jefe de servicios generales de la alcaldía de Medellín quien vela porque este monumento de la llama eterna siempre esté listo a recibir visitantes de nuestra ciudad y turistas que ya reconocen este como un lugar de especial significado a la Secretaría de Comunicaciones de Medellín dependencia encargada mediante acuerdo municipal de cuidar y mantener viva día y noche este monumento que honra la libertad de prensa y recuerda a los periodistas fallecidos a Teleantioquia su gerente e integrante del club de la prensa la doctora Mabel López Segura y a su equipo de técnicos y profesionales que nos han acompañado en esta transmisión a la artista plástica Olga Inés Arango autora de la pieza que hemos entregado hoy que recuerda la llama eterna en agradecimiento y reconocimiento a los periodistas a quienes les entregamos cada año a Comunicaciones Efectivas a su gerente Sofía Aristizábal y a su gran equipo de apoyo a toda nuestra junta directiva que ha estado siempre activa y presta a dar continuidad a nuestra razón de ser en bien de los periodistas antioqueños y a quienes se debe la realización de este acto a nuestros patrocinadores visibles en las pantallas anexas quienes hacen posible la financiación de este y muchas otras actividades que realiza nuestro club de manera especial a Gana que se está transformando para abrirle la puerta a nuevas oportunidades Gana es la red de soluciones al paso de todos los antioqueños Gana cerca de ti agradecemos también al grupo Cometa por adecuar la logística y mobiliario para este acto para terminar los invito a ponerse de pie y escuchar nuestro himno antioqueño en la voz del cantante tenor lírico Mauricio Ortiz y algo para después del final el buró de convenciones de Medellín tuvo la deferencia de acoger al club de la prensa como socios honorarios ellos nos tienen una sorpresa bien refrescante para esta hora del mediodía que esperamos que disfruten al milado derecho muchas gracias y los esperamos dentro de un año adelante maestro oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra deja que aspiren mis hijos tus olorosas esencias oh libertad que perfumas las montañas las montañas de mi tierra deja que aspiren mis hijos tus olorosas esencias oh libertad oh libertad oh libertad amo el sol porque anda libre sobre la sula de esfera al huracán porque silva con libertad con libertad en las selvas el hacha que mis mayores me dejaron por herencia la quiero porque a sus golpes libres acentos resuenan oh libertad que perfumas las montañas las montañas de mi tierra deja que aspiren mis hijos tus olorosas esencias oh libertad que perfumas las montañas de mi tierra deja que aspiren mis hijos tus olorosas los olorosas esencias oh libertad oh libertad son las 11 y 30 de la mañana a los televidentes que nos han acompañado en la señal de Teleantioquia en directo muchas gracias por acompañarnos y una feliz tarde para todos Teleantioquia y el club de la prensa presentaron la celebración día del periodista 2016 y entrega de los premios de periodismo Manuel del Socorro Rodríguez y el club de la prensa